El área de Nero López juega con Ricardo Gómez y este le pone un pase en profundidad al ratón Ibañez, ahí va el ratón, lo espera Villanueva, el ratón Ibañez por el centro, con el pecho la saca Ocaño, le quedó a Litre, le bajó Litre, se va a demorar una vida, la vuelve a jugar ahora para el ratón, la toma el ratón, por abajo para Litre, ¿qué hace amigo? La levanta para Garnier, este para Martínez, la pelota le queda a Litre, pumba, no le cae nunca, le pegó la rebote para Garnier, ¡Gol! 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 ¡De juventud de Antonio!